Bienvenidos a la Asignatura de Psicología de la Motivación y Emoción. La motivación es un proceso psicológico en el cual la conducta es impulsada, tiene fuerza para lograr sus metas. Por ejemplo, Pedro es un trabajador que siente que en base a los incentivos que él tiene, puede lograr todas las metas que se ha propuesto en ese espacio laboral. Por tanto, la motivación tiene todo un ciclo que nos va a llevar, que nos impulsa a llevar o a tener un objetivo. Por eso, ¿sabías que a la motivación se le conoce como la fuerza que incita a la acción? ¿Sabías que todo este proceso empieza una necesidad o carencia consciente de la persona? ¿Qué importancia tendrá, por tanto, la motivación en nuestro éxito personal? ¿Cómo influyen nuestros pensamientos y el medio social en que nos desarrollamos hacia la motivación? Pues todos estos temas los revisaremos en la presente asignatura. Bien, yo soy la psicóloga Cintia Ceballos Carvajal, psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidata a doctor en educación, con grado en magíster en psicología educativa y segundas especialidades en psicoterapia sistémica de pareja y familia y en docencia universitaria. Además, laboro en la clínica Tobar y realizo actividades como entrevista, evaluación diagnóstico e intervención psicológica en problemas familiares de conducta y aprendizajes en niños y adolescentes. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en nuestra aventura de aprender. Bienvenidos.